...de pisar como Ratatouille, donde presentó su voz también al chef y además una aventura de altura donde hizo la voz del perro y en la película Mirillano Favorito 2 han participado en las películas, series y programas de televisión sumados cerca de 50 diferentes y además en un consentido de todos los niños ¡Y mío! Déjame decirte darte un beso por su gran trayectoria artística siendo considerado un ícono de la televisión para todos los niños y para todos nosotros colocando el nombre de México en alto, recibe el micrófono de oro ¡Venga, Arriba! ¡Un aplauso! ¡Emoción! ¡La piel chiquita! Yo creo que nos ponemos de pie para aplaudir a un grande... ¡Eso y más! ¡Un grande! ¡El maestro de Arriba! ¡Eso y más! ¡Nos quedan bien! Todos se ponen de pie para reconocer a un gran artista con gran trayectoria y humorismo blanco ¡Wow! ¿Qué nos podrán contar? ¿Qué nos podrán contar? Imagínense nada más Hola Por favor, siéntese ¿No estoy descuinado? ¡No! ¡Es increíble! ¡Más nosotros amamos! Debo... Yo también lo sabía Unas cuantas palabras No me voy a quitar mucho tiempo Estar aquí por allá Es muy especial para mí Mucho, mucho, muy especial Yo tenía una novia De Atlixco Llegaré a venir al discario Sí, 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 en serio En serio, en serio Ella ya no está aquí Pero sí está aquí Ahora, en este momento Y me da tanto gusto Poder recibir este reconocimiento Muchas gracias A la Asociación Nacional de Locutores de México Mi abuelo fue locutor Trabajó con el padre de este señor Mucho tiempo Fue locutor de cabina Del canal Del canal 4 Fue también Locutor en el En la Antigua XCW Y Bueno, son tantos recuerdos Pero volviendo aquí A Puebla Siempre que he venido Me he encontrado Con el cariño Y con el amor Y el reconocimiento de ustedes Puebla es un estado muy grande Pero no tan grande Como el corazón de ustedes ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias de todo el corazón! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias a todos ustedes! ¡Esta arriba, señores! ¡Gracias por compartir con nosotros! ¡Gracias por tantos momentos gratos! ¡Esta arriba! ¡Gracias, maestro querido! ¿Qué está? ¡Bravo, señor Barriga! Dice por ahí, niño ¡Qué grita! ¿Quién grita tan bonita? ¿Ven cómo es? ¡Señor Barriga! ¡Aplausos para el señor Barriga! Destacada labor En el mundo de la abogacía Por la actualización de los profesionales ¡Gracias!